Hola choriceros, si eres nuevo aquí, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte ninguna noticia sobre nuestros Diablos Rojos. En este canal recibirás todas las noticias más completas sobre el deportivo Toluca. Los Diablos Rojos de Toluca se enfrentan a un desafío formidable en su próximo partido contra los Colorado Rapids en la Leagues Cup 2023. El director técnico Ignacio Nacho Ambrís y su equipo están listos para enfrentar a un rival que no se dará por vencido fácilmente. Ambrís confía en que sus Diablos Rojos hayan aprendido de sus errores y puedan lograr un partido con mayor equilibrio en zona defensiva este lunes. La estrategia del Toluca se centra en mantener un equilibrio defensivo sólido, un aspecto que ha sido crucial en sus partidos anteriores. No hemos tenido este equilibrio defensivo que en otros torneos se daba, que hasta me tachaban de muy defensivo, creo que ahora ese equilibrio lo tenemos que encontrar, dijo Ambrís. Si crees que nuestro Toluca ganará el partido contra Colorado deja un like en ese video. El próximo partido contra Colorado no será sencillo, según las palabras del director técnico Ambrís. Espero a un Colorado buscándose su última oportunidad de poder ganar y estar en la siguiente ronda. A nosotros, haber sacado un buen resultado el primer partido nos tiene con muchas expectativas de avanzar, pero los partidos no son fáciles, declaró el entrenador.